¿Cómo? ¿Quizás los atropellas a los cinco? Yo conduciré Este es uno a la izquierda Cuidado para disparar El gas está aproximando No ¿Qué está pasando? No, lo mató todo Lau Todo lo que pasó en esa Nunca tuvo que haber pasado Vos entendés, ¿no? Vos imaginate Hubo Infinitas posibilidades Infinitos mundos alternos Donde Pasaron millones de cosas diferentes Donde seguramente vos morías en cuestión de segundos Podés levantarlo